Hoy se cumplen tres meses del día que cambió para siempre la historia de mi familia y de la sociedad argentina. Para ser coherente con el pedido de prudencia de nuestra familia y como el informe definitivo de los resultados de la autopsia se encuentra en elaboración, no voy a decir nada sobre la investigación. Aunque parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieran cerrar el caso de Santiago, olvidándose de todo lo que pasó en estos meses. Del marco en donde ocurrieron los hechos y que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso Gendarmería, tiene que dar cuenta de su accionar. No tenemos ni queremos equipo de asistentes para contar nuestra propia historia de dolor. Sabemos y aceptamos que eso nos coloca en franca desventaja con quienes promovieron, armaron, ejecutaron un festival de canalladas con un objeto turbio e inhumano. Mintiendo impunemente sobre el caso, avalando teorías falsas y todo tipo de conjeturas. Aún así, no cuenten conmigo para sembrar odio y división en la sociedad, porque desde el comienzo nuestro único reclamo ha sido saber la verdad y obtener justicia, sin distinciones partidarias ni especulaciones electorales como quieren instalar. No quiero dejar de agradecer a cada persona que en esta plaza y en otras plazas del país, a cada organización social que ha colaborado en la organización y difusión de todas las convocatorias y apoyándonos en esta lucha. Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte. Hoy y cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos, solo así podrás y podremos descansar en paz. Justicia por Santiago. Justicia. Gracias por apoyarnos y acompañarnos todos los días en estos tres meses. Gracias de corazón. No vamos a abandonar y vamos a pedir justicia todos los días, todos los días, hasta que sepamos la verdad. Muchas gracias. Gracias.